Ponganle atención a este tipo y vean lo que hace. Se comienza a burlar de mi pequeñín, y yo ya me estaba poniendo triste. Luego me dice esto, pero yo no le quería hacer caso porque pensé que solo lo hacía para seguir burlándose de mí. Pero él insistió y lo hice, lo puse a 10 millones, y vean ustedes mismo lo que hizo. La verdad que te he impactado, no pensé que alguien compraría esto ni de broma. Gracias.